Bonita noche No mames, almumba ¿no? ¿Qué pedo? Pero, vamos un tantito al Rouge, no le puedo hacer eso Y después si nos vamos si quieres Va ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero síganla, síganla Va, va No, pues ya sabemos llegar al Rouge Fíjense Cristin que... Que esta niña va a estar confía con Cristin wey No sé quiénes sean wey